Han sido liberadas cuatro mujeres explotadas sexualmente en un chalé de Pozuelo de Alarcón. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, dos hombres y tres mujeres que mantenían retenidas a las víctimas en el interior de la vivienda. Les habían quitado sus pasaportes y las obligaban a ejercer la prostitución hasta que saldaran una supuesta deuda de 5.000 euros. Tres de los arrestados están ya en prisión.